¡Suscríbete al canal! En el episodio pasado por fin le dimos su merecido a Cooper Lo metimos a bañar porque el condenado más que lobo parecía una mofeta Zorrillo como le quieran llamar porque apestaba Pero bueno vamos a continuar donde lo dejamos aquí la última vez Que después de bañarse creo que estábamos preparando comida Y era ya de día y Cooper no estaba por ser visto por ningún lado Y la tableta que le mostramos posiblemente la agarró, la destruyó, la explotó La mató y le hizo todo lo imposible posible en una realidad Pero bueno vamos a avanzar No lastima intentarlo Oh ya sé que puedo hacer Me susurro a mi mismo casi con la probabilidad que A pesar de que él probablemente escuchara eso de cualquier forma Me levanto del sofá y me levanto a mi mismo Y hago para mi mismo algunos estiramientos Ok eso de preparar algo entonces Hombre sigo estando tan Stiff ¿Qué es Steve? Así de primera yo me lanzaron algo que no he escuchado Tieso Ok estoy tieso por lo visto Espero que eso se vista, se vaya lejos pronto De alguna manera me siento como una piedra Para caminar de esta madera Madera claro que sí, manera Mi monólogo interno se ve interrumpido mientras miro hacia el suelo Había una camiseta que encontré Ah Ese debe haber sido tirado Debe haberla tirado fuera en medio de la noche Supongo que eso Suponiendo que eso funcione Nunca realmente he vestido camisetas para vestir de regreso en casa Trazo mis dedos sobre las este Arañazos en mi pecho O bueno las cicatrices o arañazos Como el queramos llamar Y había uno cerca del centro y particularmente profundo Tiemblo tratando de no pensar sobre ello más Me pongo mi camiseta o Si camiseta y Y al ponérmela me hace ese Hago mi camino hacia la cocina Ok Vamos a cocinar algo bien delicioso Al menos puedo intentar de hacer este De hacerle a De hacerme a mi mismo el desayuno O hacerle el desayuno Desde que le he estado providiéndome en cada alimento Tengo en cuenta de que Sigue siendo su comida lo que estoy usando Pero El pensamiento es lo que cuenta Me doy a mi mismo algo de cachetadas motivacionales En plan de vamos Tu puedes Venga prota You can do it Para enfrentar Para Para despertarme a mi mismo Todo parece tan similar Que tan duro puede ser cocinar aquí Oh no Ah Incluso aquí la La alarma de fuego suena similar Alrededor de aquí Ah Jesus Christ Cyrus Que demonios estás haciendo Eh Muerdo mis labios Y miro lejos Demasiado avergonzado Por la Amalgamación De comida quemada Que se Encuentra enfrente de nosotros Ah Bueno Se va tratando de hacernos el desayuno Cooper Puso alguna especie de toalla Sobre Sobre la 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 sartén Sin momentos Eh Eh Con el momento de que El olor a ácido Pero todo se está Disparando Estaba levantado Tu puedes haber llamado por mi No lo sabía Y siendo honesto Quería hacerte algo ¿Por qué? No lo sé Para Pagarte de regreso Por Cyrus En serio Tú no necesitas Este Repagarme Pero quiero hacerlo Trato no de levantar mi voz No No alzar mi voz tan Ruidosamente Pero tengo Eh Cuando tengo un punto Quiero que Que sea Colocado Mira Es súper bien Es súper genial Eh Tú has sido súper Eh Es súper genial hacia ti No esperaba Y no querías Este Tú no esperabas Que te pagara de regreso O hiciera algo por ti O algo Pero personalmente Eso me da sentir triste O mal Me da sentir mal Así que déjame hacer algo ¿Vale? Cooper Mira a través de De la estufa Algo así Puedo preguntarte De que no No cocines Por tu propia cuenta Pensaré sobre ello Cooper Este suspira Vale Para ser justo Tú me dejas Bueno Para ser justo Tú me dejaste aquí Solo ayer Esperando Esperando Que me alimentara A mí mismo Y Al Y lo que Ha apuntado Y ese fue el punto Que yo dije Para ti De cocinar ¿Y qué fue? Y ese fue el punto Que dije Para ti De cocinar Estoy bastante seguro De que te dije Que había ya comida Preparada Justo aquí ¿Te refieres A tus asquerosos Este hongos? Ellos no son Le doy una mirada Afilada Y él se Este Tiembla Vale Son bastante asquerosos Cooper Este Salta una carcajada Pero para ser justos Eh Cualquiera que ellos Este Cualquier cosa Que tú estabas Intentando Eh Para ser justos Cualquier cosa Que tú estabas Intentando hacer Sería mejor Eh Saben mejor Que lo que estabas Intentando hacer Mejor dicho ¿Sabes qué? Eso es justo No creo que la La estufa Debería ser tan caliente O algo así Hmm Res significa Rojo significa Calor ¿No? Giro mis ojos Ah Y empecé de nuevo Tú tienes que elegir A través de Tratarme como un niño O como un anciano Aún así Preferiría que solamente Me trataras como Alguien decente Funfuño Si a él Y él se ríe Lo siento Anciano Mantendré solamente Y trataré de ser Más condescendiente Que culero Deja de llamarme Anciano Él acaricia Mi cabello Y entonces Se dirige Hacia el refrigerador Cooper parece Como que está De regreso Su buen humor Me pregunto Si tuvo Un buen Si es Un buen tiempo Para traerlo A tema Para traer a tema Abro mi boca Y trato de decir algo Pero rápidamente Lo cierro Tengo que ser delicado Esta vez Sí Porque la última vez La liamos Y no queremos Que Cooper Ya de por sí Creo que no le caemos Muy bien Pero bueno Ahora sí Trato de limpiar Mi garganta De aclarar Mi garganta Así que Si tú quieres Preguntar Sobre la tableta Adelante Tiempo límite ¿Recuerdas? Presiono mis labios De nuevo Ahorita sea Este lobo Realmente puede Leerme Estoy sorprendido Que supieras Lo que quería Preguntar Estoy sorprendido De que te tomara Tanto tiempo Intentarlo No estaba exactamente Siendo discreto Sobre ello No Tú no lo estabas Haciendo Así que ¿Qué fue todo eso? Cooper Gira de nuevo Hacia el refrigerador Mirándose a mí Entonces Él camina No Entonces Se la paré Por un momento Para pensar Después del Incómodo Momento Él toma una Profunda respiración Y se enfrenta Hacia a mí Mi último equipo Y yo No realmente Lo hicimos muy bien Al padecirlo Al menos No respondo No Yo quería Continuar Sobre Quería continuar Pero sin Interrumpir Sin interrumpir Por un tiempo Todo estaba Haciendo bastante Amigable Éramos un grupo De mercenarios Haciendo lo que queríamos Cuando queríamos A pesar de que Nosotros A través de lo que Queríamos Éramos un grupo Un grupo de miembros Variado Para el punto De que Nosotros eventualmente Nos separamos Cooper Cooper sostiene En su mano Lo que Cooper Sostenía Tenía en su mano Esta prominente Cicatriz Entró su brazo Y comenzó A acariciarlo A través de su pelaje A acariciar Su pelaje Perdió un montón De buenos amigos ¿Qué sucedió? Cooper Parpadea Como si Lo sacara De un trance Él parece como Que le estaba Contemplando algo Teníamos Nuestras diferencias Ellos Este Eran bastante Tuvimos Nuestras diferencias Y cuando fue suficiente Para ellos Me abandonaron Traté de no Molestarme Hacia ello No todos Tienen este No todos Hacen lo correcto Para todos Así que Desde Así que Cooper Me está diciendo Que tu equipo Te abandonó Más sin embargo Antes dijiste Que Preferías Trabajar Solo No sé No sé No sé No sé Él este Según palabras De la Loli Está mintiendo De acuerdo Se lo tendré En cuenta Él sacude Sus hombres Como que no es Un gran asunto Pero La pal Pero Abandonar Es bastante Es un término Bastante pesado ¿Acaso ellos Te lastimaron? Gestura Hacia la cicatriz De su brazo No creo Que incluso Se hayan dado Cuenta De que Él estaba Acariciándola Él se pausa Sí Ellos lo hicieron Entonces Él sacude Su cabeza Y me pone Esta sonrisa Confiada Pero eso Solo Por Pero eso Solo Justo Por lo que Estoy alrededor De aquí He sobrevivido Por tanto tiempo Cierto Eso es Por lo que Puedo estar pidiendo No es para sonar Pretencioso Pero Hay una diferencia Entre sobrevivir Y vivir Cooper mira Si a mí Un poco Decepcionado No solo Por ser Un poco No es solamente Ser pretencioso Como 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 un carajo Pero también Este Es un privilegio No estoy Sobreviviendo Solo porque Yo quiero Estoy sobreviviendo Porque tengo Que hacerlo Mierda Él está Lo correcto Eso debió Haber sonado Bastante Condescendiente Disculpame Cooper Por haberte Molestado Perdón Lo siento Eso no es Como quería Que saliera Solo quería Que Solo quería Saber si tú Eras feliz Como Feliz ¿Sabes? Cooper Acaricia mi cabello Algo más ¿Sabes qué Me haría feliz? ¿Obtener algo de ayuda Con el desayuno? Cooper mira Hacia la Hacia el Stuff Que si no me equivoco Es como La cochinada Estufa Si no me equivoco Sí hacia la estufa Vale Solo por confirmar Porque no me acordaba Si stuff era estufa Realmente Y lo estaba diciendo Porque sí Para clarificar Para clarificar Hacer algo De desayuno Comestible Ah Él bromea Y entonces giro mis ojos Ah Deja de volarte De mi Inexistente Skills de cocina Estoy seguro De que En esa sartén Hay algo Comestible No estoy arriesgándome Para averiguarlo Hay algo Que probablemente No Y yo probablemente No sobreviviré A comerlo Ah Está diciendo Que lo que cociné No es comestible Culero No te equivocas Pero aún así Me ofende Que lo sepas Él da palmadas A mi espalda Y entonces Empezamos a hacer Algo para comer Vale Futo Siempre es bueno Cooper Una vez de nuevo Se las arregla Para que Con la comida Con La cocina Con gracia Y ni siquiera Pensé que Era posible Para alguien Como él Especialmente Comparándose A mí Mis skills De cocina Deberían 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 Debería A la mierda Para ser justo No reconozco Mucho De No reconozco Casi nada De lo que Es en el Refrigerador Después de Que Él Incluso Después de Que Él De que Él Me mostró Todo Maldita Sea Ni siquiera Sé Que es Lo que Está Él Cocinando Justo Ahora Aparentemente Es Con algunos huevos Huele bastante bien Y es todo lo que me importa Bueno, me parece que él sí sabe lo que está haciendo Una vez que terminemos de comer Necesitamos prepararnos para dirigirnos Por fuera del día ya Vamos a dejar mi lugar Después de... Y nosotros vamos a estar dejando mi lugar Mi casa Después de la cena de esta noche Alrededor de las 8 de la noche ¿Se me es permitido preguntar ¿Dónde estamos yendo? No justo, no ahora mismo Después puedo llenarte con información Cooper sonríe Hacia mi rostro Hacia mi rostro Rechazado y él me dirige El desayuno, vale Bueno, supongo que ya es común De que Cooper nunca me quiere decir nada Ni a donde vamos, ni nada Cooper es un cabrón y ese tipo de cosas Suspiro y me meto Hacia mi carne Cantum Y que casi sabe como Bacon Mmm, tocino Que rico Yo podría... Yo estaba esperando Este tipo de respuesta Por ahora Pero no... No se me está dando ¿Qué si te dijera Que estamos a punto De que vamos a ir de compras Después del desayuno? Mis clientes me enviaron Este más dinero esta mañana ¿Esto explica tu buen humor Esta mañana? Hm, día de pago Siempre es un buen día Bueno, se ha agresido De que ellos te estén pagando bien Al menos Tú ni siquiera sabes La mitad de ello Estar hasta alrededor De... De los callejones Este... Es una de las... Encontrar que a través De los callejones Fue una de las mejores cosas Que sucedieron hacia mi Toso por un momento Hacia... Hacia la carne Extranjera Él ni siquiera Tuvo una Palabra... Él ni siquiera Tuvo una palabra Hacia ello De esta... De ello ¿Estás bien? Sí, estoy bien Solo que sé Gis Eh... No estaba... No quería que él tuviera Esta expresión de preocupación Pero creo que él dijo Él lo dijo De esa manera A propósito Estaba seguro De que me has encontrado Por conveniencia O realmente Sabías que yo estaba ahí No sé Cooper me da desconfianza No puedo confiar Plenamente en él No sé No sé Siento que me oculta cosas Esta conversación Me hace sentir Un poco melancólico Una así Así que No realmente Vamos a vernos El uno Al otro Después de esto Cooper se pausa Antes de mirar lejos Probablemente no No Eso De alguna manera Apesta ¿Huh? Bueno Supongo que Me sentiré triste Si nunca te veo de nuevo Cooper no responde Por un momento Supongo que Él puede decirme Él puede decir Lo que estoy Este... Que él puede decir Lo que estoy tratando De decir A eso Quizás Esto no es mi primera vez Dirigiéndome hacia Rizum Así que Dudo de que Esta será mi última vez Él se pausa Por un momento Supongo que Te... Que te hará sentir mejor Si puedo intentar Encontrar algo de tiempo Para venir a verte Él empatiza Al intento Pero... Incluso A pesar de eso Es suficiente para mí Supongo que Él puede decirme Desde que yo estoy sonriendo Eje Eje Te no ando yo No es para eso Eje Gracias Cooper Lo aprecio Lo apreciaré Disculpen Ah ya Cooper Este... Refunfuña Antes de mirar Lejos de nuevo Solo come tu comida No puedo evitarlo Pero dame cuenta De que ciertamente La cola del lobo Está... Golpeando Contra el sofá Sonrío Vale Ay malditos lobos Malditos caninos Porque siempre Venían la cola Que adorables Se ven Las orejas De Cooper Este... Retroceden un poco Y su cola Sigue siendo persistente Bueno Tu colita Dice completamente Lo opuesto Lo opuesto a lo que tu piensas Cooper Te pregunto Como has terminado El desayuno Me he visto Ok Me voy a ir lejos De... Me voy a ir lejos De la esquina De la cocina Para lavar los platos Y preguntarle De que no mire Si el necesitara Girarse hacia mi Cuando... Si el necesitara Que yo me girara Cuando el se desvistió El puede lidiar Con mirar lejos Cuando yo me estoy cambiando Agresivamente Mis buenas ropas No se sienten Tan moosas Como pensé Que ellas estarían No he dormido No durmiendo Hacia ellas Realmente Fue un movimiento No durmiendo Con ellas Fue realmente Un buen movimiento Ok Solo estoy a punto De estar listo Necesitas este Algo de ayuda Antes de que salgamos No Solamente Nos agarraré Nos agarraré Algo de provisiones Mientras estemos Este Como errantes Si tu quieres Puedes tomar este El baño Para refrescarte Se que es algo Que ustedes Este humanos Son fan de ellos Estoy 99% Seguro De que La mayoría De los científicos Son fan De la higiene Básica Ah No científicos Sino de De todos En general Siempre fue Siempre es algo Llamado por Los raros O algo así Siempre puedo ser Llamado por Uno de aquellos Raros Ah En serio Espero que esa ducha No sea la última Que él toma En esta década Seguramente Lo será Es bueno Capaz de Es bueno Ser capaz De reparar O arreglar Mi cabello En la manera En la que quiero No quiero Usar ninguno De sus Cepillos Aún así Mi cabello Seguiría Siendo un poco Seguiría Siendo un poco Rebelde Quizás debería Cortarlo No seguro Aún De alguna manera Siento Como que La vibra De que tengo Que hacerlo Ahora Quizás Está Para Quizás Algo Fuera De su Esperación Yo podría Definitivamente Vivir Sin las Este Cicatrices Aún así El Kit de Primer Socilio Sigue en la Esquina Y Debato De tener Algo De De Tener Algunas Más De Bandas Para Enredar Mi Cabello Bueno Probablemente Necesitaré Las necesitaré Para nuestro Viaje A Rizun Así Que Así Que Las Dejaré Aquí Por Ahora Tomaré Un rol De Vendas Solo En Caso Uno Nunca Sabe Así Que Me Lo Llevo Ok Ya Estoy Preparado Supongo ¿Tú crees Que podría Tener Algo De Calcetines? Me Encontré Algunos Este Snickers Para Vestir Snickers Encontré Algunas Zapatillas Deportivas Para Vestir Pero No Encontré Un par De Calcetines Lo Siento Algo De Qué Oh Dios Santo Encontré Algunos Zapatos Encontré Algunos Zapatos Para Vestir Oh Si Eso No Será Tan Duro Espera ¿Por Que No Solamente Vistes Los Calcetines Que Tú Ya Encontrado No Ellos No Pegan Cooper Se Pausa Vale Eso Es como Términos Ilegales Para La Moda O Sea Hello No Puedo Ponerme Un Calcetín Rojo Y Uno Azul O Sea No 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 Tienen Que Ser Iguales Cooper Etzala Travesa Su Nariz Y Gira Sus Ojos Necesitamos Enseñarte Algo Más Sobre Cómo Sobrevivir Que Vivir Algo Más Para Supervivir Que Estar Que Para Vivir Algo Así No Quiero Escuchar Eso Del Señor Toma Una Ducha Cada Mes Cooper Mira Hacia A mí Como Si No Y No Es como Que Quisiera Confirmar O Negar Eso Significa Que Lo Está Confirmando En Serio Hace Una Temporada Dura Vale El Gruñe Hacia A Mí Si Vale Así Que Que Vamos A Hacer ¿Qué Vamos A Hacer Ahora Aquí Toma Esta Bolsa Cooper Me Dirige Una Mochila Y Actualmente Que Actualmente Puedo Cargar Tú Puedes Mantenerla He Agarrado Algunas Cosas Esenciales Para El Dío Oh Gracias Let's Go Tenemos Una Mochila Ahora Podremos Ir De Exploración Podremos Hacerlo De Dora La Exploradora Gente Hacerlo De Pinche Poner Ahí Un Ladito A Donde Vamos Afuera Vagar Morir Supongo Yo Que Se Realmente Estoy Empezando A Formular Lo Formularme Más En Las Maneras De Cómo Pagar Le De Regreso Quizás Esta Es Mi Mi Ficha De Personaje Soy Tan Bueno No Eso Es Duramente Una Una Ficha Supongo O Una Una ¿Qué Sería Esto Una Falla Oh Una Imperfección Mi Imperfección De Que Soy Demasiado Bueno No Esto Duramente Es Una Falla Y A Menos ¿Qué Demonios Estás Haciendo Ah Tú Sigues Haciendo Caras Raras No Eso Lo Estaba Pensando Trato De ser Un Poco Más Discreto Tú Eres Bastante Fácil De Leer Ese Es Un Problema A Donde Estamos A Punto De Ir A Donde Estamos A Punto De Ir Los Tontos Alrededor De Esas Solo Por Saber Que Era Forks De Nuevo Los Amigos Alrededor De Esas Partes Cazan A Los Más Débiles Rápidamente Me Pauso Así Que ¿Por Que Demonios Me Estás Llamando Ahí Porque Viejo Hombre Tengo Miedo De Venir A Casa Y Estás Teniendo Un Ataque De Corazón Mientras Tú Duermes Y No Te Voy A Dejar Que Corras Un Riesgo Tú Solo Estoy Teniendo Un Segundo Pensamiento Sobre Venir ¿Quién Dijo Que Tenías Una Opción Ahora Es Mi Turno Para Gruñir Me Siento Como Que Estoy Me Siento Como Un Este Como Hostage Como Me Siento Como Un Ren Eso No es Bien Yo Soy Este El Mayor Soy El Secuestrador Más Hospitalario Alrededor Literalmente No Yo Literalmente Tenía Quería Preguntarte De Cómo De Cómo Pagaste Por El Agua Para Que Se Encendiera Y Siguiendo A través De Eso No Lo Hice Algo Así Ah No Puedo Permanecer No Puedo Llevarlo Tiempo Límite Recuerdas Si Si Cooper Reajusta Su Rifle Y Él Agarra Una Otra Mochila Ok ¿Tú Realmente Crees Que Necesitamos Eso Gesturas Y El Rifle De Su Espalda Mi Rifle Si No Voy a Tomar Este Ninguna Ningún Riesgo Allá Fuera Suena Como De Alguna Converse Zone Converse Zone Alguna Cosa Así Somme Que Diga De De Alguna Manera Parece Incómodo Llevarlo Alrededor Lo Es Solía Hacer Este Lo Es Sería Más Este Fácil Cargarlo Alrededor De La Espalda Por Todo El Día O Algo Así Cooper Este Lingers Hacia Este Lingers Que Usando El Traductor Durante Un Buen Rato Pero El Juego Me Dijo Jaja No Estás Usando El Traductor Pues Mira Te Conocido Me Encontrado Así Que Estoy Trayéndolo Conmigo Suficientemente Justo Quien Sabe Quizás Tu Podrás Verlo En Acción Hoy Me Gustaría Evitar Eso También Yo Si Soy Honesto Eso Me Hace Recordar Aún Así Cooper Este Abre Su Bolsa Para Sacar Algo Aquí Abre Tus Manos Con Un Poco De Duda Saco Mi Mano Hacia Ello Ambos De Ellos El Lo Dice Con Un Poco De Urgencia Hago Lo Que Se Me Ha Dicho Mientras Con Mi Mano Con Mi Mano Izquierda Cooper Coloca Lo Que Parece Ser Un Cuchillo Y En Mi Mano Derecha Cooper Coloca Un Arma Que Se Ve Bastante Similar A Una De Que Me Apunto Cuando Nos En El Primer Día No Puedo Evitarlo Pero Grimas Es Este Temblar Si No Me Equivoco Grimas Hacer Una Mueca Ah Lo Se Lo Se Pero Mientras Estamos Pero Mientras Estemos Ahí Fuera Será Lo Mejor Para Ti Tener Algo De Tener Un Arma Estas Seguro De Que No Solo Puedo Quedarme En Casa Estoy Seguro Además Una Vez Que Nos Vayamos Hasta Mañana Tú Las Necesitarás De Cualquier Manera Aún Así Te Las Estaré Dando Ahora Para Que Para Que Puedas Este Manejarlas Supongo Ah No Ambas Se Sienten Bastante Pesadas En Mis Mal En Mis Manos En Dolor Ok Estoy Bastante Seguro De Que Me Lastimaría A Mismo Antes De Cual Que Cualquier Otro Atacante Él Hice Un Buen Punto Así Sería Bueno Tener Alguna Especie De Es Bueno Tener Alguna Especie De Arma A Pesar De Que Sea Desconocida Supongo Estamos En Un Territorio Completamente Desconocido Cualquier Cosa Podría Venir A Decirnos Uña Cañaca Agarrarnos Y Jalarnos Al Infierno Y Ocupamos Un Arma Ocupamos Defendernos Gente Como Sea El Pensamiento De Cargar Un Arma Me Hace Sentirme Nervioso Será Más Fácil Con Tu Mente A Ello Será Más Seguro Que Tengas El Arma Solamente Desbloqueada Si yo Activo Para Dejar Más Tranquila Tu Mente Está Puesto El Seguro En El Arma Que Solamente Se Desbloqueará Si Yo Lo Activo Desde Mi Acción Oh Gracias Cooper Acaso Eso De Alguna Manera Me Hace Sentir Un Poco Menos Intimidado Sobre Traerlo Nunca He Disparado Un Arma Especialmente No Una Como Esta No Estoy Sorprendido Ven Aquí El Gestura Hacia La Ventana No Es Como Que Algo Vaya Suceder O Algo Así Saco El Cuchillo De Mi Pongo El Cuchillo En Mi Bolsillo Bastante Advertido Del Peso Estoy Seguro De Que Tú Sabes Cómo Al Menos Sostener Un Arma Cierto Quiero Decir Que Tan Duro Puede Ser He Visto En Películas O Show He Visto Películas O Show Con Armas En Que Llevaban Puestas Permaneciendo Por A Mismo Tomo La Mano Con Mi Mano Derecha Y Lentamente La Levanto Uso Mi Mano Izquierda Para Ir Este Tener Por Algo De Más De Soporte Oh No Tan Mal Tú Si Podrías Reorientar Tus Este Dedos Un Poco No Está Mal Pero Podrías Reorientar Tus Dedos Un Poco Pero Hacer Eso Se Siente Natural Probablemente Tú Podrías Ser Mejor En En ello Cooper Mira Hacia A Mi De Arriba Abajo Por Un Momento De Acuerdo Tú Parece Como Que Podrías Este Tener Algo De Trabajo Aquí Pero Ven A la Ventana Vale Esto Es Un Poco Cloudy Out Que Sería Como Nubloso Cloudy Out Si Como Que Es Un Poco Nublada Ok No Estaba Tan Equivocado Nuboso Camino Cerca De El Viendo Teniendo Una buena Mirada Hacia Afuera Esperanzadamente No Está Lloviendo No Estará Lloviendo Ah Cooper Interrumpe Mi Monólogo Interno Enredándose A sí Mismo Alrededor De Mí Desde Detrás Ah Relájate Solamente Estoy Ajustando Tus Brazos Cooper Dice Eso En Mi Oído Y Él Con Su Respiración Caliente Invadiendo Mi Espacio Personal Es Lo Cual Es Mitigado Por La Esencia De Vainilla Y aún así El shampoo Realmente Está Haciendo Bien Su Trabajo Su Calidez Contra Mi Espalda Él está Haciendo Cálido Contra Hacia Mi Espalda Y Brazos Realmente Cálido Sería Bueno Si no Fuera Tan Repentinamente O Con Él Aún Así Espera No Apresúrate Dejo Sacar Una Respiración Molesta Algo Así ¿Qué es Todo Lo Que Estás Trabajando Lo Que Estás Murmurando Tú No Puedes Ser Tan Obvio O Si Hooper Este Suelta Una Carcajada Solo Piensa En Tu Novio No Seas Un Engañador No Bromies De Esa Manera Él Ríe De Nuevo Y Y Refunfuño Imbécil Casi Está Listo Solo Necesitas Ajustar Tu Estancia Un Poco Más Ah Odio Esto Cooper Se Se Rodilla Y Su Pata Fácilmente Se Enreda A través De Mis Este Eh Two Whites Four Legs Casi 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 Mis Piernas Que Son Ramitas Eh Vale Estoy Seguro De Que Él Está Disfrutando Esto No Yo Desafortunadamente Asensual O no Algunas Veces El Cuerpo Reacciona Por Su Propia Cuenta Eso Es Cierto Extraño A Damion Demasiado Justo Ahora De Acuerdo De Acuerdo Ahí Yes Quizás Tú Quizás Tú Vas A Tener Un Corazón De Un Corazón De Ataque Solamente Caminándose A la Calle Hoy Jódete Digo Eso Con Tal Confianza Cooper Ríe Hacia Ello Lo Siento Tú Realmente Estás Yendo Tan Fácil De Cualquier Manera Trata Recordar El Sentimiento De Tu Permanecer De Cómo Te Estás Permaneciendo Ahora Tu Peso Es Mucho Está Incluso Más Distribuido Ahora Me Pauso Bueno Bueno Qué No Qué Peso Estabas Este Qué Pequeño Peso Estabas Teniendo Qué Es Ese Comentario No Me Insult No Me Insultes Mi Material Es De Alguna Mejor Mi Material Es De Alguna Mejor Manera Que Eso De Alguna Manera Dudo Eso No Quiero Escuchar Eso De Alguien Que No Puede Permanecer Apropiadamente Ey Las Pistolas Dan Miedo Es Es Agresivo De Que Pienses Eso Porque Ahora Que Tú Tienes Porque Ahora Tú Vas A Ser Te Vas A Dispararlo Espera Qué Aquí No Aquí Imbécil Apúntase A la Ventana Ah Oh No Oh No Me Va a hacer Apuntarse A la Ventana Oh No No Cooper Abre Su La La Ventana Con Su Option Y Ello Vale Nada Sucede Vamos Él Trata De 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 Arrastrarlo De Nuevo La Ventana Intenta Deslizarse Un poco Bastante Lento No Puede Evitar Pero Reír Qué Pensé Que No Serías Capaz De De Levantarla Apropiadamente Pero Al menos Sé Que Al menos Sé Cómo Abrir La Ventana Manualmente Cooper Gira Sus Ocos Antes De Empujar Hacia La Abertura La Ventana Hay Un Audible Sonido De Crack Está Bien No Te Preocupes Sobre Ello Preocúpate Sobre La Pistola En Tu Mano Y Cómo Disparar Vale Cooper Cooper Gestura Hacia La Ventana El El Este Directamente El Está Direct A ver Derry Concéntrate Ok El El Me Me Dirige Lejos De Las Estructuras De Los Vecinos Hay Un Este Un Espacio Bastante Vacío Hacia La Derecha Tu Necesitas Este Arrodillarte Un Poco Vale Eso Es Bueno Solo Mantente En Calma No Hay Este No Hay Nadie Ahí Que Pueda Este Golpear Vale Toma Una Profunda Respiración Y Mi Dedo Se Pone Sobre El Gatillo Vale Lo Estaré Desbloqueando Ahora Con Eso La Pistola Hace Un Un Pequeño Sonido Lo Cual Me Deja Un Poco Perturbado O Algo Así Es Mucho Más Fuerte Que Un Teléfono Si Podría Sentirlo Está Suficientemente Cargada Por Unos Cuantos Disparos Pero Solamente Un Disparo A La Vez Vale Con Otra Despiración Profunda Voy Hacia El Espacio Abierto Mi Lelo Mi Lelo Si Mi Dedo Ligeramente Traza Sobre Lo Que Asumo Que Es El Gatillo Estoy Bastante Seguro De Que Es Un Botón Disparo Hay Un Flash Viniendo Con Una Luz Brice Hubo Un Ligero Flash Viniendo Con Una Luz Es Azul Y El Sonido Es Casi Lo Que Yo Estaba Esperando De Un Arma Pero También Algo Había Este Sonido De Frecuencia Alta Lo Cual Estaba Lo Cual Fue Acompañado Osea La Weislich Weisling Que Es Weisling El Acompañado Con El Silbido De Cooper Demonios Ok Quizás Tú Estás Bien Después De Todo Una Vez Que Te Has Metido En Ello Tus Tú Abriste Tus Ojos Y Paraste De Respirar También Me Dije Cuenta De Que Estabas Mirando Directamente Hacia El Barril Eso Es Bastante Bueno Para Un Principiante Oh Gracias Supongo No Creo Que Esté Feliz De Saber Que Puedo Lidiar Puedo Puedo Manejarme Con Un Arma Muy Bien Seriamente Estaba Esperando Que Esta Sea La Un Que Tenga Que Usar Una De Acuerdo La Estaré Bloqueando De Nuevo Tan Lejos Como Vaya Hacia Algo Que Capta Mi Atención Vamos A Estar Separados Quizás Quien Sabe Si Tenga Que Decirlo Vale Ok Vamos Ok Una Vez Que El Puso El Puso Este De Nuevo El Cerrojo Cooper Sostuvo Lo Sostuvo Hacia Su Brazo Algo Así Sostén Mi Panta Mientras Estemos Caminando Y Recuerda No Abras Tus Ojos Vale Que Pasar Que Pasa Con Todo El Camino Cuando Estemos Este Cambiando Tu Estarás Desorientado Será Oscuro Pero Tu Podrás Ver Este Algunas Cosas Este Salvajes Que Tu No Verías En Ningún Otro Lado Como Que Se Valiente Y Averígualo Personalmente Me gustaría Que No Miraras Es Bastante Tenebroso Eso Solamente Me hace Querer Hacerlo Tú Eres Un Adulto Tú Haz Lo Que Quieras Giro Mis Ojos Y Tomo Su Pata Listo Para Cualquier Cosa Que Tú Hagas De 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 Acuerdo Entonces Vayamos Hacia El Mundo De Afuera Tenebroso Que Tan Mal Puede Ser Que Tan Mal Puede Ser Uy Uy Que Nos Vamos A Arrepentir De Eso Va A ser Super Horrible Y Va A ser Tenebroso Curveo Mi Curiosidad Y Mantengo Alejo Mi Curiosidad Y Mantengo Mis Ojos Cerrados Mientras Caminamos Hacia El Innatural Camino Largo O Pasillo Largo Se Siente Como Que Esta Ha Sido La Primera Vez Eventualmente Comienzo A oler Algo Agua Del Mar Escucho El Sonido De Una Puerta Abriéndose Puedo Abrir Mis Ojos Seguro A La Luz Incluso Mientras Mis Ojos Estaban Cerrados Tuve Que Cubrirlos El Sol Estaba Brillando Cuando Abro Mis Ojos El Están Lejos De Más Allá De Lo que Estaba Esperando Ah Estamos En Una Estamos En El Muelle De Un Pueblo De Alguna Manera Eso Parece Hemos Viajado Realmente Tan Lejos Eso Explica El Olor De Eso Explica El Agua Salada El Océano Está Claramente A La Vista Wow Ostia Estamos En Un Puerto Let's Go Que Es Es Hermoso De Alguna Manera Francamente Creo Que Es Este De Alguna Manera Blando Nunca Actualmente He visto El Océano Oh No No Puedo Quitar Mis Ojos Fuera De Ellos Suena Como Y Solamente Sonó Como Si Fuera A Través De Como Si Hubiera Pensado Que Esto Podría Ser De Donde Vengo Vivimos De Alguna Mane Hemos Vivido De Alguna Manera Cerca Del Océano Nosotros Nunca Tuvimos El Tiempo Para Hacer Un Viaje Mis Amigos Siempre Estaban Bastante Ocupados Al Menos Ellos Ellos Fueron Unos Grandes Este Compañeros O Padres O algo Así Solo Desearía Que Hubiéramos Tenido La Oportunidad De Tomar Viajes Tanto Quizás Si Tu Estuvieras Un Buen Día Hoy Podríamos Dirigir Podríamos Ir Abajo Hacia Al Muelle Antes De Que Regresemos Sostendré Lo Las Arreglo Para Empujarme A Mismo De La Vista Del Océano La Brisa Salada Es Bastante Refrescante Tengo Que Decir Nunca Realmente He Estado En Un Pueblo Pesquero O Pueblo De Puerto Un Pueblo Con Muelle O Algo Así Nosotros Hemos Estado Al Norte De Las Partes De Vermouth Y Solamente He Vivido Ahí Por Un Cuantos Años Incluso Si Esto Es Lo Más Largo Que He Vivido En Cualquier Otro Lado Así Que He Decidido Llamarlo A Esto Nuestro Pueblo De Natal De Oysters Son Buenas Aún Así Que Son Oysters Oysters Ah Las Ostras Son Muy Buenas Aún Así Tal Vez Hay Algún Tipo Tal Vez Probablemente Algún Restaurante De Comida Marina Por Aquí Estoy Buscando Más Allá Para Por Un Almuerzo En Contraste Contencia Este Lugar Parece Más Este Rural No Algo Que Vaya Hacia Abajo O Algo Que Definitivamente Más Moderno Que Futurista Ok Espera ¿Qué Se Puede Considerar Moderno Aquí Si Tensia La Modernia Modernia Tensia Es Un Pueblo O Una Palabra Tenencia Bueno Si Aquí La Tenencia Moderna Y Todo Eso Podría Ser La Tenencia Moderna Y Esto Podría Ser De La Vieja Escuela Mi Cerebro Duele Quitando Eso Hay Algunas Captus Dunas Alrededor De Los Caminos A Traves Del Pueblo Y Mayormente Las Estructuras Están Hechas Por Madera De Alguna Manera Se Siente Tan Similar Este Lugar Comparado Hacia Los Pueblos De Playa De Regreso A Casa O Costeros Oh Espera Me Gustaría Permanecer Este Quieto Alrededor De Aquí Puedes Hacerlo Si Quieres La Mayoría De La Gente De Aquí Son Misfits Son Inadaptados Ah Para Ser Honesto Podría Desearía Que Tú Podrías Este Yo creo Que Encajarías Bien Correcto Aquí Nunca Pensé Que Sería Una Buena Cosa Padecer Tan Raro Tú No Te Ves Raro Si Tú Lo Dices Tienes Que What Cómo Que Damien Tienes Que Trabajar Más En Esa Confianza ¿Qué? Me paso Por un momento Sacudiendo mi cabeza Eso sonó Como Damien ¿Estás bien? Si Si No es nada Excuse me ¿Qué? Ahora se imaginan Que todo este tiempo En realidad Damien es Cooper De alguna manera Extraña Oh Oh My God Esto Parece Como Big Boom No sé Aún hay demasiadas Preguntas que tengo Por responder Para este juego Pero Por el momento Por aquí Vamos a ir dejando Este capítulo De Remember The Flowers Muchísimas Gracias por haberme Acompañado En este nuevo Capítulo Ya saben Lo típico Que les digo De siempre Para finalización Para no hacerlo Tanto Rosho Y ese tipo De cosas Pero bueno Aquí se despide Su compañero Dergi Yo los veré Para un próximo video Cuídense mucho Mis queridos burros Los veremos Para el siguiente video Chaitos Sayonara Bye bye